Yo realmente soy muy negativo, ¿sabes lo que quiero decir? Todo era por negativismo, claro. Ahí estamos, yo me encerraba y decía, qué base, sí malísimo, man, no sé. Pero es que eso lo demostras en el campo también. Ya, en el fútbol igual. Sí, a mí más, a mí entrenadores... Te pagas unos rebotes tremendos, tío, y lo pagas, además que encima no te das cuenta y lo pagas con los de alrededor. O lo pagas con el rival porque te ha hecho daño, o lo pagas con el compañero porque no ha cerrado, o lo pagas con el delantero porque no ha defendido, cosa que espero que lo cambies. Los entrenadores mí me han dicho que, por ejemplo, que yo no soy a veces futbolista porque no quiero, porque pienso de manera muy negativa, pienso que ya a lo mejor soy más malo que otro, o no puedo hacer esto. Yo muchas veces, yo encaro bien, muchas veces yo he subido la banda y encaro bien, y ha habido veces que yo me he sentido negativo y digo, qué va, yo no sé de Iblat, ¿sabes decir? Me ha dicho mi entrenador, mira, que encara, que tú sabes encarar. Y por ser negativo, en plan, no puedo, no puedo. Hombre, no está mal, no está mal saber las cualidades, las virtudes, las limitaciones, los defectos, eso está muy bien saberlo, lo que no puede ser es que te encasilles negativamente los defectos, eso es un error, claro.